¡Nueva recetita! Bienvenidos un día más a Vicky en la cocina. Pedazo de receta especial sin gluten. Vamos a hacer diferentes secciones, diferentes recetas. Recetas keto, recetas tradicionales, recetas clásicas, recetas sin gluten, recetas veganas... Un poquito de todo. Hoy toca a esas personas que no pueden comer gluten, pero no por ello tienen que renunciar a lo riquísimo del dulce. Hoy vamos a hacer un bizcocho de naranja y chocolate, que te vas a quedar sin dedos para chocárteros y sin gluten. Empezamos. Con este mix de repostería vamos a sustituir la harina. Empezamos. Necesitaremos 3 huevos, los vamos a echar en un bol y empezamos con unas varillas a moverlo bien. A continuación, la famosa medida de los yogures. Un yogur natural vamos a echar y con este mismo envase nos va a servir para medir el resto de ingredientes. Seguimos con las varillas, que se integre el yogur y ahora con la medida aceite de girasol. Sí, yo para el bizcocho me encanta el aceite de girasol. ¿Qué os digo? Un vaso de aceite de girasol. Vamos con el azúcar ahora. Serían, en la receta original del bizcocho, serían dos vasos de yogur de azúcar. Pero como lo voy a hacer de chocolate, yo le he echado uno y medio solamente. Volvemos con las varillas, que se mezcle bien el aceite y el azúcar. A continuación, la mezcla que os he dicho al principio, este mix de repostería de la marca Char, esto lo he comprado en el Carrefour. Bueno, pues son diferentes harinas, harina de arroz, diferentes harinas de maíz, que sí podemos comer las personas que no podemos comer el gluten. De esto vamos a echar tres vasos de yogur de harina. Importantísimo, tamizar bien la harina. En el último vaso de harina vamos a echar un sobre de levadura. Que vamos a tamizar también con la harina. Un colador, muy sencillo es tamizar la harina. Vamos golpeando un poquito el colador. Echamos la levadura también, como os he comentado. Todo el sobre entero, claro que sí. Porque con esta harina tampoco es que el bizcocho se haga muy, muy, muy grande. Así que todo el sobre de levadura para adentro. Muy bien, pues mezclamos ahora con las varillas. Que se integre todo bien. Unos minutos hasta que veamos que se ha quedado todo integrado. A continuación, cacao puro. Este le compré en el Lidl, está muy rico. Pues es un bizcocho de chocolate. Vamos a echar que menos que tres cucharadas soperas de chocolate. Otra vez con las varillas. Integramos bien, que se integre todo bien. Ahora, una naranja. Vamos a quitarle las puntas. La lavamos, por supuesto. Y la cortamos en trozo con piel y todo. La vamos a triturar con una batidora. Y toda esta mezcla la vamos a integrar dentro del bizcocho, de la masa que estamos preparando para el bizcocho. Tenemos ya el horno precalentándose 180 grados, calor arriba y abajo. Esto ya con una varilla manual. Lo mezclamos bien. Y ahora preparamos un molde en el que vamos a poner un poquito de mantequilla untada y encima un trozo de papel vegetal. Echamos toda la mezcla. Esto huele como huele. La mezcla del chocolate y el naranja a mí me vuelve loca. Me encanta. Con una lengua que aprovechemos bien todo. Le damos unos golpecitos y al horno. Tres cuartos de hora, 180 grados, calor arriba y abajo. Despacito. Segunda naranja que vamos a utilizar. Le vamos a quitar las puntas también. Y con un pelador vamos a pelar lo que es la piel. Pura y dura. Sin quitar lo blanco de la naranja. Porque vamos a hacer una mermelada rápida de naranja para el interior del bizcocho. Que os vais a morir de lo buena que está. Como veis la naranja, lo blanco es lo que amarga. Se lo dejamos a la naranja. Este lo tiramos. Ahora esa cáscara, esos trocitos, los vamos a cortar en trocitos pequeñitos. Ponemos en un cazo agua a calentar y vamos a cocer estos trocitos durante unos 10 minutos. Fuego medio, que se vaya cociendo. Mientras tanto, la naranja que hemos pelado le vamos a quitar todo lo blanco. Y vamos a cortar la naranja entera en trocitos. Da igual, más grandes, más pequeños, se va a deshacer en el fuego. Trocitos pequeños, he decidido hacer yo, pero os digo que da un poco igual. Pasados los 10 minutos, escurriremos la cáscara de naranja. Pero el juguito donde la he cocido yo lo voy a aprovechar. Porque vamos a hacer también una almíbar. No os preocupéis que esto es sencillísimo. Aunque veáis mucha preparación. Es sencillo, entretenido sí, pero complicado no. Ahora en ese mismo cazo, con el sabor a la naranjita, vamos a echar los trocitos de naranja que hemos partido. Y los trocitos de cáscara que hemos cocido. Ponemos a fuego medio y empezamos a echar azúcar blanco. Dos, tres cucharadas. Cuatro cucharadas. Y ya. Cuatro cucharadas por una naranja. Es lo que yo considero más o menos aceptable para hacer una mermeladita dulce. Vamos moviendo todo el rato. Ya estaría nuestro bizcocho. Han pasado los 45 minutos. Me encanta que pintaza. La mermelada se sigue haciendo. Y ahora el bizcochito lo que tenemos que hacer es partirlo por la mitad. Retiramos la mermelada del fuego, que esto ya está listo. En ese mismo cazo, con el saborcito a naranja, vamos a echar el agua de cocer la cáscara de naranja. Y ese agua, vamos a echar azúcar porque vamos a hacer un almíbar. Tres cucharadas de azúcar. Vamos a echar, movemos bien. Vamos a hacer un poquito de almíbar para que esté más jugoso nuestro bizcocho. Ya tenemos el almíbar y la mermelada de naranja. Fijaros, qué pintaza. Me encanta la mermelada de naranja. ¿Qué hacemos ahora? Una tercera naranja. Exactamente igual. Le partimos las puntas y esta la vamos a cortar en rodajas. Aproximadamente medio centímetro. Que se hagan un poquito gorditas. Un poco muy finas. Igual, las vamos a poner a cocer durante unos 10 minutos. En un cazo. Primero que suelten un poquito el amargo. Luego tiraremos este agua. Pero, de momento, las dejamos ahí cociendo. Como os he dicho, vamos a partir el bizcochito por la mitad. Que ahora viene lo más rico del bizcocho. Rellenarlo con la mermelada de naranja. El naranja y el chocolate me parece una mezcla brutal y sensacional. Uno de los mayores placeres para mi gusto, la verdad. Bueno. Partimos el bizcochito. Lo separamos. Fijaos esos trocitos de naranja. Qué rico. Y ahora vamos a echar... Tenemos aquí las naranjas. Ya le hemos quitado el agua. El se lo hemos cambiado. Ahora le echamos agua limpia. Un vaso y medio. Y ahora echamos el azúcar. Y dejamos que cuezan las naranjas durante 45 minutos. 5 o 6 cucharadas de azúcar le vamos a echar. Ahora vamos a empapar bien el bizcochito con el almíbar que habíamos hecho. Cucharadas enteras que se nos empape bien. No a los bizcochos secos. Ya os lo había dicho. Bien empapadito. Las naranjas, las rodajas de naranja, en cuanto reduzcan y se queden sin agua, las quitaremos del fuego. Ahora después del almíbar vamos a echar la mermelada de naranja por encima. Esto me lo comía yo a cucharadas. Porque está buenísimo. Veis que se está quedando ya sin agua. Ahora qué haríamos. Lo vamos a poner en una bandeja de horno. Y lo vamos a meter al horno. 190 grados durante una media hora larga. Y vamos a preparar la cobertura del chocolate. En el mismo caso que hemos cocido las naranjas. Echamos la nata. 200 mililitros de nata para montar. Y una tableta entera. 200 gramos de chocolate con leche. He echado yo. Chocolate negro queda de lujo. Ahora que tenemos el bizcocho ya montado de nuevo. Con una jeringuilla que todo el mundo tiene en ese cajón olvidado de la cocina. De los jarabes. Vamos a echarle el almíbar por la parte superior. Vamos pinchando el bizcocho con disimulo. Que no se note mucho el agujerito. En estas rajitas mismas que tiene el bizcochito hecho. Le inyectamos el almíbar. La nata empieza a cocer. Bajamos el fuego. Un fuego bajito. Removemos bien. Cuando ya empieza a cocer y ya sale el color del chocolate a flote. Lo podemos retirar. Esto ya estaría listo. Empezamos a echar por encima las rodajas de naranja. Ya las tenemos casi listas. En circunstancias normales las dejaríamos a la intemperie. Que se secasen solas las rodajas. Pero ¿qué pasa? Que tenemos prisa. Queremos hacer el bizcocho hoy. Por eso las metemos en el horno. La cobertura del chocolate. Me encanta que desborde el chocolate. No os asustéis. No lo vamos a presentar así. Yo estoy dejando que caiga el chocolate. Luego lo cambiaremos de presentación de plato. Donde lo vamos a servir y a presentar el chocolate por los bordes. ¿Veis? Las rodajitas ya estarían acabadas. Perfectas. Esto nos va a servir para decorar el bizcochito. Que también se comen, claro. Pero sobre todo para hacernos más bonito a la vista este bizcocho. Vamos a cortar otra rodajita de naranja en triangulitos, por ejemplo. Y lo vamos a poner alrededor por darle un toque cuquito. Y voilà. Bizcocho de chocolate y naranja sin gluten a la vista.